Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy, pero muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso y a un nuevo video. Y bueno amigos, hoy vengo con mis euforbias, mis coronas de Cristo y estas plantitas también son suculentas. Estas hermosas, suculentas, euforbias, son originarias de Madagascar. Pero bueno, lo que yo quiero intentar con este video es compartirles algunos trucos, los cuales a mí me han sido muy, muy efectivos durante todos estos años que las tengo. Eso ha sido de perder y bueno, de eso se trata, no perder, pero aprender. Entonces quiero compartirles a ustedes, amigos, algunos trucos que me han servido para la floración, cuando se nos estancan, para tenerlas más frondosas, para tenerlas sanas de plagas, de pudrición. Así que espero ser útil en este video. Y bueno amigos, vamos a comenzar con los truquitos para tener euforbias suculentas o estas hermosas coronas de Cristo, así de preciosas, con floración, que no se nos demoren tanto para darnos nuestras hermosas flores, porque a veces pasa, amigos, que conseguimos una euforbia o una corona de Cristo y la compramos llena de flores y en la casa se nos quedan solo hojas. Entonces vamos a comenzar con el primer truquito que les quiero comentar sobre mi experiencia con ellas, porque la verdad yo comencé mi canal con las euforbias, con las coronas de Cristo. Bueno, ya les he hablado de ellas de infinidad, de maneras de tenerlas, pero esta vez traigo trucos. El primer truco, amigos, es la reproducción por esquejes, que a muchas personas se les dificulta demasiado, porque se pudren, en su mayoría se pudren los esquejes. Bueno, los esquejes, amigos, es bueno cortarlos y procurar que donde se hagan los cortes haya nudo, nudo para colocarlos a reproducirse en agua. Tienen que tener nuditos porque sucede que las euforbias, o sea, la corona de Cristo, su tallo tiene, es como si fuera tubular, entonces por ahí se pudre muy fácil por la humedad y por el agua. Pero si la cortamos donde tenga nudito, donde haya, por ejemplo, una separación así, de rama, de tronquito, de tallo, ahí se puede cortar abajito, y se colocan en agua. Y para hacerlo, a mí me ha dado resultados por agua, yo les he enseñado ya en otros videos, en mi canal los encuentran, los he reproducido por agua, les he enseñado ya con sus raíces, pero bueno, así se reproducen, se cortan por debajo de un nudo para reproducir por agua. Y para reproducir directo a tierra es bueno cortarlos, colocarles, yo uso para las euforbias y para algunas plantas que no son muy delicaditas en pudrición, me gusta mucho colocarles cal, no canela, cal. Se les coloca, se dejan tres días en sombra cortados con cal, y a los tres días se siembran, se siembran y se dejan en semisombra una semana y luego se comienzan a regar normalmente, para tener más posibilidades de tener reproducciones por esquejes. Ese es el primer truco. El segundo truco es que, a mí me han comentado sobre las euforbias, que tienen algunas euforbias, algunas personas, una euforbia que solo es una sola ramita. Y siempre queremos, o sea, una sola plantita, una solita. Y claro que nos gusta tener la planta más grande, con más hijos, con más tallos. Entonces, bueno, hay dos tips muy buenos. Uno es cortarle espinas, porque ellas tienen espinitas en su tallo, cortarle espinitas bien profundas, y allí donde usted le corta unas cinco espinas bien profundas, hay que colocarle escal. También hay que colocarle escal, para que sane esa herida. Otro truco igualito, es que para que nos, eso es para que nos salgan nuevos tallos, cortar espinas profundas. Otro es cortar el ápice de la planta, cortar, por decir algo, dos, cuatro, unas cinco hojas, pero con el ápice de la planta. Obvio que no lo voy a hacer porque mi planta está florecida y no quiero. Pero es muy, muy bueno. Es muy bueno para tener nuestra planta con nuevos esquejes. La poda del ápice. Ese es el tercer truco, porque el otro es el de cortarle las espinas. Obvio que aquí, después de que le corte, tiene que, el cuarto truco que les voy a dar, que yo veo que muy poco se enseña, amigos. Miren, las euforbias son muy susceptibles a pudrición. El cuarto truco es proteger sus cortes. Si no protegemos los cortes y le cae agua, seguro que perdemos nuestra euforbia. Si cortamos el ápice, si cortamos las espinas, tenemos que proteger. ¿Cómo se protege? Se le coloca cal. Y si usted usa azufre, pues azufre. Pero tenemos que protegerlas hasta que esté bien cicatrizado, que no le caiga agua allí. Porque la vamos a perder. Bueno. El quinto truco, amigos. Son truquitos que yo he usado para que mi planta sea más robusta, para que mi planta tenga más esquejes, para que no se quede en una sola varita. Otro truco es que cuando nuestra euforbia no nos florece, porque esta es una de las plantitas que nos florece todo el año, pero si nuestra planta no nos florece, tenemos que buscar una manera de que reciba. Porque, a ver, otro truco es cortarle hojas. Muchas hojas. Vamos a ver si me alcanzan a ver. Aquí está. Vamos a ver si ahí me alcanzan a ver. Vamos a correr estas y vamos a mirar por aquí. Mire. Estas son las hojas. Se podan ahí. Se podan así. Mire cómo voy a podar. Así. Hay que dejar el tallito de esta hoja en la planta. Hay que incentivar a la planta a florecer más abundantemente, cortándole muchas, muchas hojas, pero, amigos, que sean así. No al ras, porque no se nos puede podrir nuestra euforbia. Podemos podar muchas, muchas hojas. Yo les hago así a todas mis euforbias para incentivar más flores y porque esta cantidad de hojas lo único que hace es robarle energías a la planta. Mire cómo quedó. Este es un truco muy bueno, muy bueno para tenerla con mucha floración a nuestra euforbia. Este es un truco excelente para incentivar la floración cuando nuestra plantita está muy perezosa para florecernos. Esta ya comenzó a florecer. Entonces yo le voy a cortar muchas hojas, pero así como les digo, el pedacito que queda en el tronco, el pedacito de hoja, luego se le cae. O cuando nosotros hagamos mantenimiento, todo ese mantenimiento que hacemos a diario en el jardín, eso se cae. Y no usted le pasa la mano y estos tronquitos se van cayendo muy, muy fácilmente. Entonces sin miedo, sin miedo, no pasa nada. No pasa nada. Ahí no hay peligro de que se nos pudra porque le dejamos el tallito a nuestras plantas. Bueno, a esta también ya le corté, pero ahora le voy a cortar a esta que también está floreciendo. Y como yo quiero que ella siga floreciendo y siga floreciendo, no me importa que quede pelona, a mí no me gusta que mantengan con tanta hoja. Me interesa que tengan mucha floración. Entonces les cortamos así. Bueno. Estos son truquitos que a mí me han servido. Así. Mire. Así queda una euforbia que le quitamos esas hojas, pero que le quede esta partecita acá. Para evitar poesión, porque nuestra euforbia es muy susceptible a pudrición. Bueno, la última recomendación, amigos, el último truco es regar con agua de arroz. O sea, lavamos el arroz y esa agua que vamos a botar se la colocamos a nuestra planta. Yo siempre digo, amigos, esos fertilizantes que hacemos caseros hay que usarlos en pleno sol. En pleno sol. Cada tres meses para que no llamemos insectos que nos vayan a dañar nuestras plantas porque los nutrientes, los fertilizantes que hacemos naturales llaman mucho hongo, muchas moscas blancas, pero a pleno sol nuestra planta, porque nuestra euforbia es de pleno sol, lo podemos usar. Cada tres meses un riego. Eso no es de todos los días. Cada tres meses un riego. Por aquí tengo esta que se vuelve como un arbolito. Miren. También tiene sus florecitas. Estoy aprovechando, amigos, la floración de mis euforbias para enseñarles porque tengo sol en mi patio y entonces tengo floración. Así que, bueno, amigos, yo espero haber llenado sus expectativas a muchas personas que me han hecho preguntas en los videos de mis euforbias. Espero llenar sus expectativas y que estos trucos les sirvan a ustedes como me han servido a mí. Bueno, amigos, nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.